Hoy verás desde un posible fantasma de carretera grabado en cámara y otro video de terror desde un aula de clases grabado por un profesor. Todo esto y más, continuación. Número 5 Una entidad fantasmal fue capturada por un hombre que se dirigía por una ruta alterna que le había sugerido el Waze. Mira el video. El hombre, al percatarse de esta silueta en medio de la carretera, decide sacar su celular porque, como indicó él, si lo cuento simplemente no me van a creer. Y si crees que este es el único caso de siluetas, mira este captado en vivo. Mucha emoción y diversidad de opinión entre los dos partidos. Entrevistamos a algunos latinos que dijeron que... O por qué no, también te tengo un video donde ellos también estarían con nuestros niños. Como siempre, tu negación lógica te dirá que en estos videos hubieron posibles errores de la cámara, de que simplemente fueron fallos, que dejaron ver sombras traslúcidas y que nada de esto que acabas de ver es real. Pero quiero decirte que aquí en mi canal de YouTube he compartido cientos de videos relacionados con lo mismo, donde posibles entidades y sombras estarían acompañándonos en todo momento. Incluso tengo una carpeta de unos videos que posiblemente les subiré en un futuro, a la cual he llamado sombras fantasmales, donde esas entidades estarían en tu casa, en tu trabajo, incluso en este momento pueden estar en tu habitación. Videos relacionados con niños y demás. Como siempre digo, estas entidades fueron captadas en cámaras, pero hay cientos de historias donde estas personas no tuvieron la valentía para grabarlos. Ahora te pregunto yo, con todo lo que acabas de escuchar y ver crees que todas ellas son coincidencias. Espero que muy pronto salgas de dudas. Número 4 Lo paranormal es captado en video gracias a la valentía de algunas personas que tuvieron los huevos para poder grabarlo. Mira este video. Posiblemente estás viendo este video desde la comodidad de tu casa. Y quiero que sepas que este material que hoy estás viendo es gracias a la valentía de un hombre que decidió sacar la cámara de su celular y grabarlo, lo que lo ha venido atormentando los últimos días. Camino hacia su casa, ya que indica a él que cuando va con otras personas no se le presenta. Por esa razón, decidió grabar con su celular en el momento que él iba solo una entidad blanca que siempre lo espera en el camino. Quizás dejes de ver estos videos hoy, pero recuerda que esta persona tiene que vivir con esto todos los días y que posiblemente también a tu vida empiecen a llegar entidades que no te dejarán solo. Y quiero saber qué tan valiente eres de grabarlo. Número 3 Hoy grabé un fantasma en mi casa y la descripción que acompaña a este video. Mucha atención. ¿Lo viste? Como siempre, hay que descartar lo real. Este hombre decidió grabar porque pensó que esos ruidos provenían de un animal que se había metido a su casa. Vaya sorpresa. al revisar la grabación y ver que un niño a lo lejos lo estaba observando. Vaya casualidad que hace unos meses subí aquí a mi canal un video donde una mujer aseguraba que una niña estaba a los pies de su cama. Estas dos personas aseguraban estar solas como te das cuenta videos que son bastante comunes. Por esa razón te voy a dejar solo y en silencio para que lo pienses si hay alguien a los pies de tu cama. Quizás en ese momento no estés en tu casa pero pronto lo estarás y vas a estar solo y con la luz apagada y estos niños van a estar ahí a tus pies. Número 2 Entidades desconocidas o paranormales que nos acompañan en nuestra habitación. Un video más registrado en cámara aquí en mi canal. El video más la luz del archivo de la luz de la luz de la luz No, 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 no. No, no, no. No hayas tenido acompañantes que te veían mientras utilizabas tu celular. O por qué no estén viendo en este momento. Número 1 Si eres de esas personas que les gusta escuchar historias de terror, pues aquí te voy a dejar un video donde alguien, mientras contaba una historia, también sería partícipe de un momento paranormal. Mira el video. Yo doy clases, yo imparto la materia de literatura. Normalmente ya me toca la última hora. Mis alumnos salen a las 2. Solo que yo me quedé un poquito más de tiempo. Son 2.37. Ya casi se me acaba la batería. Estaba haciendo un reporte que necesito entregar a la escuela. Pero bueno, yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o poquito antes. Estamos hablando de 3 o 5 minutos. Es que tienen que acomodar las bancas. Todas, aunque no estén como que muy derechas, pero sí que tienen que estar las filas en orden. Estas, por ejemplo, así siempre las dejamos. Y estas, de esta forma, pues, siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a estas, a las siguientes filas. Lo que se me hace extraño es que se movió una banca. Estas se las muestro más de cerca. No es que yo, yo estoy solo. No hay nadie. Estoy yo solo. A ver si ahí me veo un poquito en el talón, pero no hay nadie. Sí, estoy completamente solo. Entonces, se movió esta banca sola. Yo creo que fue el viento. Porque no, la verdad, no... Para mí eso no existe. Nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó. Sí. Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos. Pero, pues, eso son puros, puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así y luego se movió. ¿Sale? Entonces, fue algo bastante extraño. Se me hizo interesante. Este... Yo creo que... Eh... ¿Será que es mejor? Yo... Mejor yo así, ya me voy. Este... Normalmente yo no creo en eso, pero... Como lo escuchaste, y como el profesor no lo hizo saber, una fuerza o una entidad desconocida, volvió a mover la silla. Esta vez, frente de él. Fue algo bastante extraño. Se me hizo interesante. Sí. Mmm... Yo creo que... Eh... ¿Sabe que es mejor? Yo... Mejor yo así, ya me voy. Ya he tenido la oportunidad de compartirles videos similares aquí en mi canal, de entidades, fantasmas, o como lo quieras llamar, que aún habitan en colegios. Te pregunto yo, ¿será que esas entidades siguen aún como si estuvieran vivas, solamente esperando su hora de partir? Como quien dice, en un bocle paranormal, de vidas paralelas, junto a nosotros. Como siempre, tú tienes la última palabra, aquí, en mi canal. Y recuerda, que si estos videos te gustaron, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Es totalmente gratis, y esto ayuda a mi canal. Gracias, y espero que tengas... Feliz noche. Feliz noche.